Supuestamente lo tengo aleatorio, simón Pero esta ya la había escuchado, la neta ya Cállese el hocico, perro ¿Oye sí? Saludos a los marranos, ahí quedó No sé cómo se escucha mi audio, compitas Porque traigo un micro bien culero Machete 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 Puta, sordo ese ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, pinche Jesús Sánchez, que ha pateado El Mauritús Saludos, saludos a toda la bandita Pinche Ricardo Vadillo, fue a mirar Pinche machete, ese güey se siente para mirar Sargento 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 ¿Qué pedo con ese güey, está bien pegadito a su tele, pinche interferencia Está tomeco Saludos, saludos a toda la bandita que nos ande viendo por ahí, machete Chinga tu madre, mijo Échale, échale Que necesito mutear al sargento, que se escuche bien culero Gíralo Ese machete está tomeco compitas ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? No, vamos a estar aquí una hora en el pinche lobby Te puedo agregar, agréguenme, agréguenme en corto Para que le caigan ¿Qué traes, pinches, Kurt? ¿Qué te andas metiendo, güey? Vamos, 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 vamos Échale Vámonos Oye, esa pinche música toda culera ¿De quién es? Uy, ¿quién trae el directo bien fuerte? Que nadie, como chingados que no, güey No mames, ¿cómo muteo a todos aquí, güey? Vámonos, 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 vámonos ¿Qué tal se ve el directo? O sea, sí, compitas ¿Qué tal se ve? No sé El mío, pendejo, no el tuyo Cállate, machete Lo estoy haciendo con el PlayStation ¿Esta qué carrera? No me digas que es la del Rolas, güey Juego a su pinche, ma Solo te escuchas tú, calaca ¿Por qué no se escucha el juego? No se escucha el juego Ni los otros güeyes Qué mamadas Entonces no voy a terminar, compitas No sé, dicen que no se escucha Quítese perro Quítese perro Pues entonces deberían de escucharse Los demás mecos Porque estamos en el chat del juego No mames Pues lo estoy escuchando en audífonos, güey No sé, pero No sé por qué Como quiera, compitas No se pierdan de nada Qué chavo de puto Del machete Ya empezó a chingar el Alfredo Y ya me hizo chocar No, pues no le contesto Espera Era una pinche ruta, güey Chingona Ne No mames Necesito pararme a mutear a ese pinche sargento, güey Porque No sé si está metido en un puto barril, güey J J J Vemos qué pedo Ahorita no lo chingamos No, la neta no A ver, compitas ¿Qué tal se ve el pinche directo? ¿Se ve chingón o no? Pues lo estoy haciendo con el play Si no, para quemar el play de una vez Quítese perro No avienten basura en la calle Y el Y el Rolas Allá está durmiendo Así como tú Quítense No avienten basura Está raro eso De que no se escuchen los mecos No mames No mames Ah, es que no los escuchan acá en mi directo, güey Dicen Imagínense un pinche Kinder, compas Hablando Fíjeme Espesando por el machete Venga Venga Su madre Ahorita Llegamos para allá Ándale Ándale Ya limpiaste tu grupo De pura basura Y ya lo vamos a andar limpiando Qué güey ¿Por qué machetón? Aquí estoy Hijo de tu pinche madre A ver ¿A quién vas a llevar A los atracos, güey? ¿A quién vas a llevar? Saludos, saludos Ezequiel Rivas Y a toda la bandita Que anda por ahí Mira, pero Ok Tú dices Dices que yo soy el culero Y a todos los que están aquí Lo estás abriendo No, ya no Ya son basura Tú lo dijiste Ay, no mames Vamos, vamos, vamos Y yo no tengo Saludos, saludos, saludos Pinche fierro Hijo de tu pinche madre Estos perros No se dejan alcanzar No mames No puedo alcanzarlos, güey Mira qué interesante Sí, pues no escuchan A los demás güeyes A su pinche madre Quita ese perro Ay, cuando canta el tigre Ahí está Ahí está El nuevo del machete Quítate, perra Oye, machete ¿Cómo te hablan? Vámonos, vámonos, vámonos Ahorita las alcanzamos Hora de que mueras, compa Sí se escucha, güey Sí se escuchan Los otros güeyes Ahí quedó No mames, güey Joder de su pinche madre ¿Cómo lo habrá hecho, güey? Ala, de la que me salvé Ya chingué mi madre Por meco Saludos, saludos Pinche fierro No mames Qué mamada Me pasó ahí, güey Uy, no Pues qué malote Cállese, cabrón Me puedo unir o qué Abuelita Soy tu nieto Un ansio, compita Que aquí vamos a estar Hasta las 5 de la mañana No, me machete Yo no, güey Algo de terror Ya me aburrí, güey Con tus pinches carreras culeras Es que siempre las mismas O sea, ¿pa qué? Mejor pongo otro directo, güey Subo otro directo Mejor, güey De hace una semana De hace una semana, güey Porque pues va a ser lo mismo Todos los días hay mil carreras nuevas Y este pendejo pone las mismas Y por qué no las bajas tú, hijo de tu chingada madre Que tú quieres en las manos Ay, 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 ay Porque tú eres mi padre Gato madre El papá de los pollitos Tienes suerte de que te defiendan los niños Quítate ese perro Venga, su madre Por andar leyendo lo del Aprende el del pelayo Que no sé qué Ahorita veo a ver si puedo mover esa madre Para que se escuchen Porque deberían Hijo de tu pinche madre Si me estoy quejando De que todos los días es lo mismo Y quieres otra vez lo mismo O sea, pero no sirves para nada, compa Ni para bajar Ni para bajar una carrera Sirves Ni para bajar una carrera Sirve este compa ¿Cómo ven? Uy Uy no El criador Le dicen ahora Discúlpenos Por Dios Último minuto No supe ni por dónde era ¿A poco voy en último, güey? Qué asco Ya cállate tú también Hace un convoy Ahorita Ahorita hacemos algo Ahorita hacemos una rutita Pero por la ruta Perra, güey Ya cállate, machete Que ya saben A ver si no me lleva la fiscalita Uy ¿Por qué los otros no se escuchan? No sé, compas ¿Cuál es? No mames, ese es asqueroso A mí no me gustan Esas pinches canciones De borrachos Culeros Cállate No mames Estoy más delgado que tú Sí La neta Te lo he puesto Hombre, papá Negativo Cállate tú, cabrón Que estamos peleando Te hablan, machete Contéstale Uh-huh Uy, no Disculpanos, güey No, no, no En corto ¿Quién dijo que no? No mames Ah, no Sí, güey También, pero Pero el cuadro Está rudo No sé Pero ya lo estuve jugando Ayer y hoy No mames Chulada Parece loco Parece loco Hablando solo No, compitando Aquí pidiendo Con el machete Pero me caga el vato Pues también va a ver Bueno, como quiera Ya perdí Dejen ver Si puedo ver eso A ver Ajustes de audio Pues es que ahí está Puesto Ahí está Puesto Que salga No sé Qué onda Puesto 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 Porque estoy viendo A ver si puedo acomodar este Que se escuchen wey Pero pues no se porque no se escuchan Es que no estamos en grupo wey Se debería de escuchar Porque no estamos en grupo Orale que loco Orale que loco No, no se escuchan estos mecos No, no se escuchan estos mecos Vámonos al grupo wey Como quieran Ni siquiera todos hablan Yo los invito pendejo Vamos a invitar este animal Aguanten, déjenme ver algo No, no se escuchan estos mecos No, no se escuchan estos mecos я guantan me, guantan me No, no se escuchan estos meos Ahí quedo Ahí si se debe de escuchar ¿Esa mamá? ¿Por qué está haciendo directo desde la play? ¿Esa mamá? ¿No más? ¡Órale perro! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale perro! Este, pues invítanos, güey, porque tú estamos con más mecos Invítanos a los otros, güey, a ese chat, porque no sé quiénes eran Órale, órale ¡No se oye ni madres con calaca! ¡Oh! Ya, ya, ya se escucha ¿Tú os quedan con trocas o con trailers? Con lo que quieras quiero, güey Tú vi, tú vi Ni pedo, dijo el El tapado ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Fájate que ya se me quedó en la nube esta madre, güey Con trocas, ¿no? No Con trocas se manga pedín y la mía ¡Ah, huevo! Espérense, compitas No mames, se me quedó en la nube, güey Ahorita baja, puto Ya sé, pero se tarda un chingo Y ese milagro que ganó machete No lo vi, güey ¡Ey! Yo no hubiera puesto mi cámara si puso el play, ¿eh? Pues sí, estás todo pendejo Te dicen Pedazo de mierda Te hablan calaca Que los invites Ya te conocen re bien, cabrón No baja de la nube, güey Ahorita M60 ¿Cuál es tu ID, cabrón? El pescado Espérame, espérame, machete Que estoy en la chingada nube Baja, perro ¿Es privado? A ver, Agustín, va a... No sé, este, compa A ver, en brincar Creo que también está jugando con nosotros El leto No baja, güey A ver, ¿quién más está? ¿Quién más está? No, no, esas tienen que ser privadas, compita Ya estás en un lobby privado, ¿verdad, machete? Ya se pueden 16 jugadores en el chat, perro Machete ¿Qué? Estás en un chat En un lobby privado, ¿verdad? Sí, mon Ok Invítame, ahora sí Ya, este... Ya te invité, cabrón Aguantame Invítame otra vez Ya se puede 16, perro, ¿eh? Eso ya lo sé Eso está como hace un pinche mes Ahí quedó Invitada Ahí quedó A todos esos Pero le tienes de 8, perro Ajá Si me hizo falta alguien Dígame Para invitarlo al chat No me entra en modo libre No sé qué onda, compa Chécale si tienes plus ¿Cómo están? Saludos, saludos Pinche Hervirto Villegas Saludos a toda la bandita Chécale si tienes plus, compa Yo sí tengo plus ¿Qué onda? ¿Has jugado Fortnite alguna vez? La neta Una vez lo calé Y no me gustó Lo normal Y ya de ahí para acá Ya no lo he jugado, compa Ok, ahora sí Ok, ahora sí, déjame los invito Órale, puto cable Con que te atoras ¿Para qué? Alcallejas, machete ¿Me sugeriste todos esos? Benítez Lozano Bueno, yo los invité Voy a dejarme invitar más ¿Quién más estaba aquí? El Goofy El Skirt Y creo que Creo que no sé quién más De donde quieras, güey Pero espérate a ver Espérenme, compita Espérenme Ya lo votaron Con camiones ¿Qué trocas, machete? Estás pendejo Hijo de puta Habías dicho que de trocas De machete Te voy a meter tres Nada más, güey En pincho cinco Tres que sean chupadas Es que creo En los cinco normales Mujeres de reputación Tres que sean chupadas Es privada la sesión, güey Simón, me invité Este, bájenle el video, ¿no? Al que esté viendo Quítenlo a la chingada Que bájenle No, pues que le bajen Todo el volumen, cabrón ¿Para qué? Si están aquí Que lo quiten Que la verga Que te valga verga Que nomás le bajen Y ya Que lo quiten a la chingada Que se suscriban Y que te apaguen esa chingadera Y se vayan a dormir, ya ¿Qué pato? ¿Quién habló, güey? No sé, parecía una momia Bájale, cabrón Bájale a tu pinche micrófono, güey Lo tienes bien saturado Despégate el pitrófono Tantito del hocico A ver, vamos a ver De dónde aparece el puto marrano Vamos a buscar los trailers, compita Agárrense unos trailers, banda Bájale dos puntos al güey del eco Ahorita lo vamos a mutear Espérense No tengo troca ni dinero Voy a robar No, este, va a ser de... Camiones, camiones Este... Camiones Trailer Que no tiene troca Que se suba conmigo Si fuera de troca, bro Borrachito, robate una caja Nada más Te traes tu camión ¿Qué onda, qué onda? Vamos a unos, unos ¿A quién, güey? Ay, ¿Quién eres, güey? ¿Te conozco? Ah, güey A mí también Ya sé, el SK La única voz de puto Que reconozco Es la del machete, güey ¿Esa madre parece pedo? ¿Cómo estoy, güey? ¿Se parece pedo? ¿El qué? No te burlen, güey Valió, verga Ah, su bicho, güey Te voy a coser con mi amado, güey Ay, quedó Vamos, 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 vamos Agárrense, trailer, banda Agárrense, trailer Ay, quedó, bandita Baje de la nube José Benítez ¿Así estoy bien? ¿Igual? ¿O... Igual estoy bien en el play? Mutea No, 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 no ¿Qué pasó? No más al machete Vamos a montear Vico labudito Más vale que suba al machete No me dejes en vergüenza Con toda la rosita, güey No, marrano, si tú eres el más pendejo de todos Ay, yo soy, güey Te mamaste con tu nombre No, es que ese pobre No, es que ese pobre Ah, su pinche madre Esa camioneta me aventó, perro, eh En corto, en corto Conciencia nos trae el... Sí, el mismo, a ver, déjame ver si te... ¿Te tengo agregado de compa? A ver Ey ¿El Skrrr 2 o qué pendejo? No, yo soy el 1 Ahí quedó Él es el 2 ¿Eres quién? Ahí quedó Ah, no, pues vamos a hacerle una comida, güey En corto, en corto, en corto Agárrense trailers, agárrense trailers Agárrense trailers, agárrense trailers, pescador ¿Quién dijo que era el Jorge del Pro, güey? Este, ¿cuál es tu ID? ¿Cuál? ¿El pescado? Vamos a bloquearlo y sacarlo de aquí, güey Ah, sí, güey A ver, toda la pinche de eso No mames Mi opresor está destruida, no mames Ah Vamos, 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 vamos Mames ¿A dónde andan? Vamos para la playa Ah, van para la playa Pues aquí ando en corto yo Órale, qué loco ¡Pero hasta arriba! Sí, man, sí, man En la gasolinera está arriba Oh, yeah Oilo, ¿quién anda vendiendo unos pichos mamelucos, güey? ¿Qué es lo que está? ¿Dame locos? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Ah, perro Ay, cabrón No mames, ahorita voy a vender carros, güey No tengo ferias, ya soy pobre No mames, güey, qué feo Pero tengo muchos garajes llenos para vender, no he pedido No, como quiera, güey, qué feo eso Voy a vender, ¿qué? ¿Cómo te paso dinero, güey? ¿Mercancía para Simón? ¿En corto? ¿Cómo te puedo pasar dinero, güey? No sé, güey No sé, güey Le tengo un chingo amontonado, güey No Aquí te espero Ojo, dice, te ven como basura, güey Tenía como 300 millones y me quitaron la cuenta ¿No te da vergüenza? No ¿Te vas a ir atrás como perro? Vámonos pues Vámonos como puerco Ahí quedó, dice Vamos un poquitiza, ahorita vamos por los trailers, compas Y ahí va a entrar en la ruta Ahí quedó, guanita ¿Qué pasó? El pescado ¿A quién? Nochequengui ¿Quién es ese güey? ¿Qué, a tu ano? Espérate, güey, déjame, llego por mi trailer Ahora sí que saca tu rifle Pinche pescado No, la AK ¿Te doy mi rifle? No, güey, ese soy hombre No, mames, te vas agarrando hasta con el culo, mira No te vayas a caer, cabrón Tú les vas a haber enseñado, machete Ya está lleno el lobby, compita Ya está lleno, güey No sé si el machete quiere hacer uno de 16 jugadores Qué fuerte, qué jugo Pues tú, ahí me decía que de 16 jugadores podía invitar ¿No lo puedes expandir ahorita, aunque ya está? No, güey, házcelo, no, machete, y nos invitas a todos A ver, déjalos, hago Váyanse agarrando trailers Un lobby, un chat de 16 Voy a pedirme trailer, güey ¿Sí? ¿Puedes enmarrarlo que sí, pendejo? Nomás se puede de 8, güey Mata madre, entonces, ¿para qué ponen? Porque todavía no sale la actualización, no, chete A la verga, yo también tengo ese carro modiado, güey A ver, ahí va un trailer, ahí va un trailer ¡Ah, su puta madre, es de la banda! Voy a poner bien narco Mira, ahí apareció una caja, creo Ay, compa, ando bien narco, compa Ando con mi franquito bien bonito ¿Va a ser de trailer, Simón? ¿De trailers, de camionetas no? A la piste, comando No mames, ¿cómo es que pido mi pinche deseo, güey? ¿Tú qué? Ay, acá está mi centro Que te valga ¿Te digo una cosa, güey? Agarren trailer, banda Aquí tengo el mío, nomás le voy a quitar la caja ya Dale, dale Andalo, eres bien rudo Voy a subir con huevos Vamos a hacer, dice el marrano que se va a hacer la ruta perrona, eh, vatos Arre, sin falla No mames, ahí va un puto cirquero, culero No, ya le quité la pinche caja hoy No, otro Luego no, se apuntan No, no, no mames, ¿dónde están las cajas, güey? Yo, yo, yo Creo que acá hay caja El borracho El borracho Este trailer está bien culero, lo voy a poner en el diseño del mío El pitufo El pitufo Oh, muchachete que lo tienes como pitufo El pitufo El pitufo Chale Así lo trae el pinche rabo, güey, viene azul Te están discriminando No, no, que si te gusta el pitufo Mira, aventaron a mi perro A ver, súbete Sí Oh, la virja, qué pedo No mames Yo exploté una pendejada, Soli, explotó mi caja ¿Te explotaste, machete? No, todavía no explotó, güey Se explotó una pinche caja Ey, los que traigan caja, el trailer ya completo Váyanse para la playa y ya saben dónde está el pedo Mames Se me explotó la caja La madre No mames, marrano, ahorita no salen No, güey, que salen No, güey, me dándate, ca madre Aléjense Siento que arranco la caja Mira, tú, pinche, escar Mira, los que estén completos ya me llevan para el agua Aléjate de ahí para que vayan apareciendo cajas Qué mono es lo que voy a hacer, mamá Ay, era enfierrado A la mierda Váyanse al mar, váyanse al mar, güey Ay Mira, aquí hay una caja, creo Ah, pero es de tanque, no Es la que explotó, güey, la mía La que sea, machete, pues qué No, ya explotó Pa puto me gustabas Ay, no, no, esa no Esplotó un lado de la mía y luego se explotó No, no mames, es un desmadre Ay, no mames, güey, anótalo para las pichas madrugadas Las noticias, güey Ándale Noticieros Televisa Vámonos, compitas, así se hace uno Agarra sus corritos No, mames, yo pensé que esas cajas se salieron Y listo, en corto Puta madre, no tengo trailer todavía Esas putas cajas no se pueden agarrar, güey No, y aquí traigo mi perrito, era Si quieres, agarre el mío, güey Ya, machete, iba saliendo un trailer Ya, machete, iba saliendo un trailer El chatito, pero iba saliendo No, mames Oh, pero ya estoy hasta la cerraría Cerraría, güey Llévate mi trailer, güey, si quieres No, no Tú agárrate tu cajita Nomás esa, la de los comandos No, no, esa madre, no Ok Yo ya traigo mi trailer, compita Voy a agarrar un tren, güey Agárrate Aguas, aguas, aguas También Mira, va bien agarrado el pinche perro Uy, huevo, ya aparecieron cajas, güey A su puta madre Agarren esa caja, ese trailer Apareció una de gasolina aquí, güey Qué pedo, güey No, 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 no mames No, mames Mira, tú, pescado Agárrate ese trailer, chato Un corto No, mames Me voy a tener que ir sin caja, güey No aparecen Sí, sí También sabe manejar Cómo chingas No me aparecen, compitas Qué raza era, güey Mira, nada malo Que me acabo de encontrar Un chato Me la voy a rifar con un chato Qué raza era tu perro, güey Es de la calle Espérame, espérame Ya encontré, ya encontré Qué pedo Se va a ir el pinche marrano Qué pedo, hijo de tu pinche madre Por mamón, güey Me aparecen cajas, güey Yo no tengo que venir así Aléjense de la gas Acérquense y aléjense de la gas Quien es este güey que viene atrás de mí Que no trae caja, güey Órale, pinche Skir Vete por tu Buscar una caja, cabrón Qué pareces Arre, arre, arre A la vieja, pinche trailer 4x4 Perro Ahí quedó complicado Vamos a esperar a estos mecos Agarren su trailer, matos La vida encantiza Fue una pinche caja Ah, no mames Saca un perro Como el machete ¿Cómo saca el perro, machete? Pendejo Es que yo traía al Al pescador Arriba de la troca Atrás Está bien Yo puedo ser su perro Pero yo sí soy raza fina Bueno, compitas En lo que estos güeyes Se vienen a acomodar Dejen, voy por una Por una güeya Amnos Hago de De piña para la niña ¿Quién es este? ¿Quién es el del trailer blanco? Que le saque de aquí El machete Sí Ahora, a ver si me Si charcha este pinche Trailercito chato Trabajamos la misma caja Y el machete Vale Trabajamos en la misma Compañía Saludos a la mierda Saludos a toda la raza que anda cocheando en directo banda Písele, písele, písele Saludos, saludos Saludos, saludos a toda la racita Písele Soy un cascunasi Un kamikaze El chatito No mames Eremos de la misma caja Saludos a todos La recha que anda cocheando Vamos a ver cuánto nos van a ver Cuánto nos ven Cuánto van a estar ¿Ese es el plan cuando fuera del radar o qué? No mames No me saqué en uno de blanco, güey, pero Ahí está banda Saludos, saludos a toda la raza que nos anda cocheando Saludos, gente Saludos a Algera Block Saludos, saludos, compa Tiene 4 jales de las greñas Nomás de puro gusto Saludos, machete Buenos días Ahí quedó, chido, chido ¿Qué onda, Zaynico? Saludos, machete Aquí FMD Saludos, dale, 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 chiquita Saludos Saludos David Choboni Ahí quedó Buenas tardes El Peter Moreno El machete de las amarillas Ahí quedó Machete De una vez te lo voy a decir, güey Eh, chingas a tu madre ¿Tú también? No De una vez te lo digo, güey Tú te vas a ir enfrente Tranquilízate Ya vas a empezar ¿Quieres la ruta mamona? Nos vamos por la normal ¿La perrona? Ajá, pero primero Vámonos por una facilita Porque ya ves que estos güeyes Dale, me voy por el aserradero Yendo full HD 4x4 4x4 ¿Quién trae el pinche sonido de la bestia? Sí, como... No, yo... Sí, sí, como la... Dice elimina a la bestia Pero pues el marrano está siendo directo No creo Es el... Es el del trailer blanco Es el trailer blanco A ver, bájense del trailer Para ver cuál es la puta bestia Es el del trailer blanco Es el del trailer blanco Ah, que tu chingada madre Hijo de puta Solamente si puedes con tu padre, ¿verdad? Te dije que no empieces Eres mi tío El calaca es mi tío Aquí anda la marrana del calaca Saludos al da... Ya, súbase La bicho vino Antes de que empiece el desmadre Súbase Ey, aquí está la bestia Y ahora te digo Sí, ya me mató el hijo de puta del marrano Hay que matar a la bestia Vámonos que ya estamos todos Un churrito Vámonos Parece que te... No, déjalo, 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 déjalo No lo maten Para que digan que traemos perro Vámonos Échale, échale Que está cuidando Nos fuimos, nos fuimos Ya, ya todos traen trailer Ya, vámonos A huevo Ah, eso es todo Vámonos Todos, todos sigan al machete Vámonos Y... Te voy a tomar una pinche capa No, mames No se ve ni madre Se ve chingón Con primera persona Se mira a ver Se ve chingón No se ve Se ve de poca madre No se ve Están en pausa Echale, échale, échale Echale, échale Echale, échale Sin miedo Sin miedo Vámonos Ya hasta parece un tren A lo lejos Echale, échale Echale Echale Yo voy hasta atrás Control machete A la abeja A la abeja Vamos a ver Vamos a ver Den la vuelta Bien aquí Vatos Ay no Pues sí El volteretas Dense la vuelta Hasta acá Para que den Dejen chance Al de atrás Este voy Hacia Toro Aquí Con este Con este Con este Trailer Si me la puedo Aventar En primera persona Chiatito Papá Echale Wee Echale 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 Mames Esta cosa No cabe Uy Como que no Echale 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 No mames Vamos por la ruta Dime que te espere Perro No 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 Dale Es que se fueron No mames Se me salió La puta Caja Uy ya Rúmbele Ve por otra O agarra la misma Si puedes No le voy a pegar Con la pistolita Esta de alguien No sé Que cochinero O sea No 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 Espérate Que todos pasemos Wey No pero Hasta acá abajo Pero yo también Se le cayó La caja A ver Aquí tiene Esta ruña Párate Pinche Uy A la pared Huevo No les caigo Pa arriba No mames Acuéstate Puta caja Párate 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 Este pinche celular Ya va amaneciendo Eso es todo Va amaneciendo Y no tengo sueño Dale 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 En la puerta De la iglesia Llora El machete Está llorando Porque el calacán No lo quiere Párate Párate Pinche Gente Pendeja Al que se le quede Afuera Ya que se quede Atrás No pues ya Valí Verga No se les Entendió Ni madres Que chingues A tu madre Machete Dijeron Ahí quedó Para que me entiendas Pues Sí 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 Puta Caja Ya No No Vete Por una Cabrón Estás llorando Por una Caja Vete A buscar Otra Me voy a desvoltear Es que están muy caras Las cajas No Mami ya le está saliendo El hombro Voy a buscar otra ¿Cómo se bloquea Alguien ahí sí Güey ¿La qué? ¿Cómo se bloquea? No sé Oh pues lo puedes Multear A él Sí Güey Porque está peleando Con la caja Tres quiches horas Ya nos hartó A ver Aquí nos vamos a parar Y hace la sandwich Aquí de uno por uno Hasta que suban Se vinta el otro Machete Trae camiones personalizados Tú dale Ah que la chingada Entonces hagan lo que quieran Que se vaya Que se vaya Al Fortnite Dicen No Tú traes chato Veo machete De la calle ¿Eh? Tú traes chato De la calle Sí Pero sí sube Chato de corazón Fácil License Mira Y sin pedir Nada Creo que se la rifó Más que el trompudo Ven Le dan Por enfrente Por enfrente Yo pensé que más Que el otro güey Que está chille Chille ¿Dónde dejaron Los callejas? No sé Pinche callejas ¿Dónde vienes marrano? Aquí En el stop Estoy esperando Que pase No Dale Para tu izquierda Para tu derecha Y luego te metes El de dulce Ahí quedó Por invitación Ey Ahí sigo yo Fíjate como sube Un pro No mames Eres un pendejo No mames Machete Nadie sube Como yo Mira Rodando El callejas Dale Dale Llévatela Llévatela En los dientes Fíjame Aquí vayanle frenando Porque aquí está Esta perra Y ahora viene otro todavía abajo Ya vámonos Se quedó atrás Aquí pónganse Dale, dale Sigan al marrano Frenenle, frenenle, frenenle Frenen Vayan y aquí sí Falta de El pedo Bien cerrado Dejen espacio Dejen espacio Dejen espacio Ya se volteó No mames Y viene solo No mames ¿Quién es? Sorry my friend Ahí nos alcanzas Como se ve bien chingo En el GTA En 4K Cuando menos piense Me van a tener ahí enfrente Ay, ay, ay Se ve con madre En 4K Esta madre La traigo 4x4 ¿Quieres que te compres El Playstation que tienes Para que te compres Uno Pro? No, no ocupo Pero para que quiero Un Pro Y la neta Tengo dos Para que se escuche Chingón Para que se vea Perrón Nah, nah Ya deja que se Deja que se me Descomponga uno Y entonces sí Ya le doy al otro Hazle como yo Wey Ándale Así mero Si te falta Te presto Ya tú sabes Wey No, ya sabes Que lo que te pido Te apesta Entonces no hay pedo Ya me quedé aquí Wey Ya me quedé Wey Ni pedo Se me cayó La caja Wey Por pendejo No mames Que pendejo Dije el otro Meco Wey Pégale con la pistolita Que onda Que onda Que onda Chilangosta Saludos Y no la tengo Wey Ya no las he comprado En el Play Wey No la tengo Por aquí Por aquí Denle para aquí A la derecha No a la izquierda Sigan a un puto marrano No, no me sigan No me sigan Porque yo no tengo Este No tengo caja Denle por ahí A la izquierda Mira ya te la va a voltear El vato ese Ya te la va a voltear Con su pistolita A ver Oye El La Déjamela La bestia No la puede voltear Con un putazo Oh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En corto Ahí se va a caer Todo pendejo Ahí déjamela Ahí déjamela Ahí déjamela Ya me la vas a desmadrar Wey No, no ¿Qué pasó Chilangosta? Se fue hacia abajo Espérate Espérate Cuidado con el carro No mames Tú Este Shelby Esa caja No Esa caja No Esa caja No Es que se me cayó la otra Dejen Voy por la otra Ven por otra Ahorita te vienes para acá En corto Ahí, 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 ahí Ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vas a aparecer Silquero Ay, ese cabrón Ahí déjala ya No mames Wey Hija Ya se quemó Ya se quemó Ya se quemó Ya se quemó Síganle Síganle Yo voy a buscar otra Y Juanito ¿Dónde están? No sé Síganle 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 Ahí lleva los machetes Síganle Así como iban Así como iban Sí, sí Así como van Tú Licuado No Luciano Dale Dale Pero no le El chat está lleno Wey Mira Los que se fueron Mira Los que se fueron Derecho Denle Y nos topamos De frente Por la Por la ruta ¿Saben cómo o no? Ok Llegan al Llegan al puente Y le dan a la izquierda Ajá Y luego cuando lleguen Al otro puente Le dan a la izquierda Y luego a la izquierda Ya Ya machete Por izquierda No, no Bueno Yo decía Para toparnos en la ruta Que más lleguen al puente Wey Simón Ajá A ver De hecho Hasta el puente Hasta el puente No hay pedo No hay pedo No hay pedo No pueden hacer Uno se hace Uno se lo agarra Al otro ya El que va aquí Enfrente A ver quién es Este Pescado Aguántala Aguántala ahí Aguántala ahí Tú pinche pescado Deja que se den la vuelta Y ahorita yo les digo Por dónde De todos los de aquí Los voy a aguachar Andale Ey A ver Ahí Goofy No Dale Dale Goofy Tú no te agüites Te vas Y para abajo Cabrón No hay cajas Pandilla Esa puta ruta Pensé que era por ahí Pero no es por la otra No aguanten Aguanten Porque voy a decirles Por dónde se vayan No hay cajas Para toparnos aquí Enfrentecillo Con las cajas No más que se vayan Hasta Ah ya se regresaron Cabrones Pero pues bueno Quería que se vinieran Por acá Amaro Mira En corto Pero ni pedo No hay que esperarlos Aguanten Acabamos de terminar La carrera del Rolas No parece Encajamos Ahorita ponemos La del marrano O la mía No Una nueva Güey Por eso A la mía nueva O como quieran Que invitan Ahorita Pérense Cabrones Estabian Ándale Gabriel Blas Ándale Gabriel Blas Espérate Tú Pescado Más bien Parece Tilapia Espérate 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 Tilapia Más bien Parece Tilapia No parecen Las pinches Cajas Aguanta 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 No se muevan Porque se van A explotar Las cajas Aguanta 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 No se muevan Porque se van A explotar Las cajas Bájenle Bájenle El audio No mames Acá atrás Está José Benítez Y el licuado Ahí quedó Sí, güey Ese güey Me tomó La caja El sargento Ya me apareció Una, güey Ah, sí No, no Aguanta 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 Machete Yo me voy a ir Por aquí, güey Por el túnel Para toparlos Ahí Órale Entonces ¿Vamos para allá Arriba? ¿O te esperamos aquí En el puente? Yo voy a salir Por el túnel, güey Me voy a cruzar El túnel Mira lo pendejo Yo los topo ahí, güey Ustedes siganle dando Dale Pero está bien En corto Nosotros En nuestros caminos El del marrón Todavía le falta ¿Sí sabes Por dónde voy a salir, machete? Sí, sí Por donde está El túnel Entonces, pendejo A ti todavía Te falta un chingo De camino Nosotros ya menos Llegamos Si vas pasando por ahí Te frenas, animalón Tú dale Ah, no mames No se frenen De vergaso ¿Qué pedo, Woofie? ¿Se te cayó un zapato? ¿Qué pedo? Se le cayeron los pantalones, güey Ah, se ve de poca madre Es esta madre En primera persona Ok Verga ¿Quiere? ¿Quiere? La primera persona Esta perra, eh Sí, güey Es que se levanta mucho, ¿no? Sí Pareciera que fuera el mota En un trailer, güey No alcanzo a ver nada Ni los pedales Han alcanzado No mames Pinche noruego culero Allá delantillo En el puente Se paran Vatos Para esperar al marrano Machete Ahí quedó Estás pendejo Que en el puente Síguele Que te vamos a esperar Para brincar Hijo de puta ¿De qué estás hablando, güey? Ay, hijo de tu Piche Madre Ya yo estoy acá enfrente Denle ¿Quién llegó en el helicóptero? Izquierda, izquierda Espérame, espérame, espérame Saliendo izquierda Denle a la izquierda Ahí está el puto marrano Se quedó El cuadro ¿Y quién más? Y el Targento Ay, cabrón Me quedé atorado Ni pedo, compa Ahorita no se alcanzas Sigue le dando Sigue le dando Sigue le dando Ahorita que el machete Se pase enfrente Ah, ya Llévatela tú, cabrón A ver Síganme, pues ¿Sabes para dónde vamos? No mames Me callé, güey Eres un pendejo ¿Qué pedo? No, no Me tienen a alguien Dejó a su trailer aquí Virga No mames No mames No cabe la caja por aquí Sí, cabrón Yo también me pegué Pero échate de reversa Y le vuelves a dar No mames Ya llegamos a la hora Hasta aquí llegó mi directo Ándale Se me quemó la puta caja Ahí, güey Ya, ya deja de llorar, cabrón Consigue este tren corto Lo voy a robar El trailer o no No, güey No, güey Buen puti, esa, ¿verdad? Como puta Pidiendo pasión, ¿no? Mira, van rebasando Bien rudos Cabrones Jesús González Dice Saludos a toda la bandera Ahí quedó Compita Saludos, saludos Quítese chingadera ¿Qué le dice? Pon una de bicicletas Una de fififletas Ahorita vemos No, de fififletas casi no Les vamos a poner Unas patas O no sé O no sé A ver si ahorita quieren ¿Nos ves que somos de Xbox Para jugar de bicicletas ¿O qué? Andale Andale Leche, 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 le Siganme, siganme Aquí agarramos a la izquierda ¿Me la vas a pelar, marrano, aquí arriba? No, mames Me machete Ahorita vemos No sabes, y con tu chiche chato Ni vas a subir Cabrón, subo con el chato Y con una caja de De galletas, perro, vas a ver Se le durmió la rata, güey, se le durmió la rata Con permiso, con permiso Con permiso Con permiso, con permiso ¿Quiere agarrar de enfrente? Echenle, echenle, echenle Ya no le choquen No andes chocando Pinche marrano Ya no me voy a frenar aquí en la vuelta Aquí ya saben cómo aventársela, ¿no? A ver, ahí llegamos compitas A ver, ¿quién se la sabe y quién no? No, frenense, frenense, frenense Váyanse frenando, váyanse frenando ¡Frenate cabrón! Ya saben cómo le vamos dando aquí, ¿no? Ya se la tienen que saber Uno por uno y despacio Espérense, espérense que yo suba y ahí me siguen No se me vayan a enmotar Que el pinche mota No pudo enmotar Si, a huevo que subes, cabrón Mira Órale, ¿qué sigue? El pinche La tilapia, vamos Uy, ya no subió, güey No, pinche tilapia Ah, perro O sea, es que estoy el personalizado, güey El otro güey le dio antes de que subiera ¿Qué parece? Y ahí quedó Vámonos Vámonos suavecito, compas Estaría esperando a los que vienen ahí atrás Aquí, frenense, aquí, frenense Aquí, ya cabemos todos No, qué patado, papá Si estas son las mías, mira Denle Ahorita vamos a ver si el marrano se atora En la taza Saludos, saludos, pinchetitos Reptiliano ¿Quién se quedó, güey? Nadie se ha quedado, eh Los están parando de culo al Toxie y al Mota No hay pedo, no hay pedo Nomás así puede Dale, marrano, ya están todos Vámonos Ya se la saben, vayan dando Aquí en la tita, saludos Vayan dando espacio Vayan dando espacio, compita No quiero que me choquen mi pinche caja Empúquenme tantito No, espérame, es que se... Ahí quedó Agarre vuelo, no, agarre vuelo Dale, dale, dale Con un llegue se compone Hey Andale, tú sí sabes Me atorrate otra vez o darte otro Si fuera del Alfredo Mugres Ay, apache Miren, compas, aquí donde vengo yo ¡Ya me atoré! No mames No me atoré Lo pusieron nervioso con lo de la Valeria No, a Tich, no sube Fíjense, chido, chido, chido Aquí viene atrás de mí Se la rifle, José Ahora yo te empujo a ti, José Ay, méteme la mía ahora Ahí como van con pichas Saludos al callaquín Cuando me vengan, este, acercándose a mí Se van a la izquierda Se brincan a la izquierda, güey Pónganse truchas ahí No mames, no sube Tienen que brincar Por la izquierda Pero después de que hayan pasado el boche No mames Les digo que después están chavales Qué güey Muevele por la derecha y por la izquierda Tú, José Benítez Pues sí A ver, ¿quién fue, güey? El Goofy, déjamelo apunto en mi libretita Mamón O sea, me imagino tu pinche libretita De estar retacada de pendejadas Pues de ti Que empuje este vato de blanco Que empuje No, no, si ya viene muy puteada la caja Si los queman Que parecen Parecen de Xbox No va a caber Nos va a tumbar ese güey Mira, ese güey que no trae caja No se me pegue tanto Por favor Ok Me voy, me voy, me voy Puta madre Me iba Y su hijo, José, a huevo, huevo Ese que no trae caja Que le ayude el machete Ya ven que está todo meco Andaré Sargento murió No mames Vamos a ver si subo o no subo, compitas ¿Qué creen? ¿Subiré o no subiré? Otra vez Estás todo pendejo Ya te volteaste Pues tienes ¿Qué? Callega Al Callejas No, saludos Saltito Saludos a la Calle Dice yo Romo No la casqué A ver, el que sigue El que trae caja Te paro de culo Marrano Y si Vámonos riendo Moinas pa' los calvos Y cachuchas pa' los pelones Voy Quítate, quítate El que no trae caja Que se quite la Verga Espérate, espérate No le vayas a dar Machete No le des, no le des, no le des Espérame Pues estoy agarrando vuelo No me No, no Está en la verga Está en la verga No, no mames Esta madre Ya se paró Y no es el trailer ¿Quieres que te empujen Los frijoles? Dale Ya llegó la list Dale, dale, dale Empujen Hagan paro Ay, güey, espérate Pero ya llegó la list ¿Qué le digo? Saludos, saludos Se me va a ir la caja Valió, verga Espérate Pues también ¿Para dónde vas? Espérate No, no Es que el pinche traer Ya no, ya no Ojalá Echale, échale Yo tampoco ¿Para dónde vas, cabrón? Echale, échale Para arriba, para arriba Pues también Quien sabe Para dónde vas, güey Ya Me la peló, mira Ay, apache Me la pelaste, marrano Mira Y sin tanto vuelo, papá Mira, yo sin Me voy a ir más para enfrente Me voy a ir más para enfrente Porque esta madre Puede que ya no Puede que ya no Dale para adelante Tú, este Goofy Ahí quedó Luego esta madre Ya no quiere subir Espérate, a ver Este güey ya no Mira Se la rifa Se fue uno Se fue la ferga uno No, yo No, si subo, si subo No, si subo, si subo Espérate, espérate Ahí te voy a empujar Un poquito Un poquito Un poquito Échale, échale Ah, no mames Eres uno Eres uno Para ayudar, marrano Nomás para eso sirve Que tal se la empujé Y sin caja Y sin caja Te vas a ir a la verga Me la dejo chupar Si no Me la dejo chupar Si no Espérate, desde aquí veo al marrano Para quien ayudo a ver No mames Eres un pendejo Marrano, neta ¿Por qué? Empújenme, empújenme compitas Que el peso no me deja Empújenme los frijones Entre dos, ahí quedó No seas mamón, marrano Me das asco Y lástima de verte, cabrón Calle ese perro Es con Chiquipa Llegamos los pros Túte conmigo, güey Llegamos, cabrón Tú sin caja Chimón, chimón Con caja sin caja, machete Y eso que yo traigo el chat Y decías que yo no Ahí quedó para Perro, te paré de culo Yo te empujé, güey Yo te subí No, hay nadie Voy a bajar en paracaídas, güey Ah, yo pensé que los calzones O cómo te quieres bajar Espérate, pero ¿Quién se escucha así, güey? ¿Quién se escucha así, güey? Creo que su jefa ya estaba roncando Oh, el Woofie no te tengo de compa, pinche Woofie No, pues qué pato ahí Eres bien culero, machete Ya está licuado, también ya lo tengo Vámonos ¿Fuga? ¿Quién trae la Raptor? Vámonos El Sargento El Sargento Órale, pinche Sargento Te vienes hasta atrás Para el que se vaya quedando Te lo recoges Vámonos, vámonos, vámonos Está hablando en el juego Está chingona esa troca A mí me gustó Pero Tengo que vender dos, tres carriles Para comprarme Qué asco Vámonos Me voy, me voy Puta madre ¿Ya te fuiste? Por ahí, súbete Ah, me la peló No mames Espérate, cabrón ¿Qué voy a aventar? No mames Yo sin caja siento que me voy, güey Oye, calaca No mames Ya te vieron la cara De puerco que tienes Dice No me puedo unir ¿Por qué, güey? Chingón Oye Chingón por suscribirse El Pedro Saucedo Chingón, compa Dice que le vale, compa Aguanten, aguanten, aguanten Ahí está el calaca Venando con su moto nueva Ah, me voy Me voy Hazle caso, machete Te están dando consejos Y te vale No, es que Se suscribieron Ah, no mames No avienten mamadas Saludos, saludos ¿Qué hacéis? Aquí andamos en ruta Ya valió, güey Nos andamos haciendo una rutilla Por el monte Chilias Con los sails, compa Ya valimos Vamos a bajar Y hay que subir con Raptor O no sé qué Esa pinche Raptor Está perrona, eh Vámonos, vámonos, vámonos No se vayan quedando ¿Quién es Raptor? Dale, mis argen No mames Me voy Me voy Si se fue el de la Raptor Que no me vaya yo No, es que yo soy Una pinche riata Bien pelada Pelada o parada Es una riata Bien peluda, más bien No sé quién eres, güey ¿Cuál es la ID? Me voy a bajar Y voy a subir en mi Raptor Bájate, chón Bájate, chón Es Goofy nomás de la cura Si eres tú, ¿no Goofy? El que se ríe nada más Ahí quedó Uriel no Firmativo, carnal Ahorita andamos bien tranquilos, güey ¿Quién se murió? Cuidado, machete Cuidado, cuidado Suá Mírame, mírame ¡Irá, no mames! Se están aventando mierda Para el bajo Pinche clavado bien perro, güey ¿Ves que está bien perro Bajarla con caja aquí? No, el perro Le dicen ahora Aquí pedí la mía, güey Ahí quedó pinche machete Le dio la vuelta Al monte Chile Se merece dos puntitos Ya sabes, papá Dos puntitos más de respeto El hijo de puta ese Sí, ya lo había hecho Hijo de puta, pero Ahora, ¿para dónde? ¿Una carrera? ¿Una carrera? Pero primero vamos a rompernos la madre No bajas No vayas a salir con tu puta Manopla, hijo de puta A Manolín Ir, ir, ir Ya traes cuchillo, perro Chácale bazooka ¿Qué hago con tu puta Manopla, pendejo Y de mierda Cállese, cállese basura Cállese 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 Invítame, soy sub En coorto Madre A ver, vamos a ver Si te puedo invitar Desde aquí Recojo al oso o no ¿Cómo le hago para invitarle a este compa? Nada más, únete Creo que si te dejo unirte, ¿no? No, pues tienes que invitarlos, güey ¿Qué quieres, machete? ¿Una carrera para terminar? ¿O una caravana de 4x4? Lo que tú quieras 4x4 Lo que quieran Hijo de puta Traidor de mierda Te hablan Goofy ¿Dónde dejaron mi trailer? ¿Lo agarraron? Dale para con mi trailer Tú, Sargento Este... Uriel King Ok Creo que te tengo de compa Pues se los voy a poner difícil, güey Vénganse para acá abajo Dale, dale, dale Ya estás invitado, Uriel Váyanse por sus trocas, entonces Aquí la traigo yo A ver, déjame abajo Que me siento como una vil perra Vámonos Lo normal, ¿no? ¿Qué pedo? Ya todos traen sus pinches camionetas Con luces personalizadas de colores ¿Qué pedo? A ver, ¿cuál te vas a pedir, marrano? Pues la de chocolate con O.S. ¿Cuándo dejé mi libretita? El jeep, sacate el jeep, perro ¿Tienes el jeep? ¿Yo? Simón Ya, saqué la otra, güey Aquí anda Brian Estrada Saludos, compa A ver, ¿dónde me ponen mi perroca? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde vamos a salir, marrano? Pues desde donde quiera ¿De la cerradera? Pues aquí estamos todos, ya Fórmense Fórmense, quédate, quédate, pinche, gufi Vamos aquí enfrente Ahí vayanse formando hacia atrás, güey Esperen, en corto Te agarra tu troca, Uriel No mames, ¿invitaste al Uriel King? Sí Uy, lo bueno que está yendo el lobby, güey Digo, el chat Pero sin policía Dice sin polis Sí, mon Estamos esperando el machete Ya estoy aquí, dale Ey, este El que está aquí El de la troca blanca Le van a poner un vergazo Los del tráfico Ya se lo pusieron Hasta acá la movieron Échenle para adelante El cebollito está aquí enfrente ¿Quién es? Pescado Sexo anal No están de la troca blanca, ¿verdad? Sargento, subiste tu roña Ahí nomás, ahí nomás Borracho ¿Cuál es tu troca? No, se la va a llevar el marrano Que se la Que se va a inventar una Una ruta nueva, dice No, no, no Espérate Vámonos Espérate, espérate ¿A dónde vas, cabrón? Ya nos vamos, ¿no? ¿Ya? Pues ya ¿Qué esperas? A que pase el tambaleiro Dale, dale, que no tengo horas Dale, dale, pues Ahí nos alcanzas, José Benítez ¿Qué tranza, Joto? Saludos, Sebastián Luna Él vale, saludos Benítez o no Benítez No te juites ¿Por qué te juites? Y te benítez Échenle, échenle Sin miedo, sin miedo, sin miedo Puto, el que se quede ¿Qué pedo con el sargento? ¿Qué pedo, sargento? Andas marihuana ¿Qué pedo? Míralo No leo mensajes cuando estoy jugando, compitas Ni modo Ah, pinche sargento, cabrón Se vienen detrás de mí, güey Porque los veo muy lejos todavía Dale, dale, Lofa Shelvin Corto Alcánzalos Si venimos en carros personalizados ¿Qué parecen de lentos? Pues sé lo que les estoy diciendo No, pinche sargento ¿Qué pedo? ¿Le diste el control a tu niño? ¿Qué onda? A ver, vamos a frenarnos aquí, compas Aquí se van frenando Porque estos güey se quedaron No, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Usted cállese Hijo de puta, ya dale ¿Quién trajo la mamá móvil? ¿Víralo? Ahí vienen todos Vámonos El tucanazo Ah, no, el licuado ¿No traes? Este, troca 4x4 Invita, dice Luis Gerardo Yo traigo Una bien culera de la calle Oh Sí, ahí vi que traes la de la mamá luchona Vámonos Oye, pero si quieres decir Que la mamá de un compa ¿De quién? No sé, nomás así digo Cada quien se pone el saco, güey Quien quiera Míralo Uriel Oh, en corto, pinche Uriel Echen, 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 echen Sin frenar, sin frenar Pásale, pescado Pásale, güey Pásale, pásale Oye, hombre, pero tengo el teléfono De mi mamá, no mames Compitas de tener 10 años No mames Parece que traigo un puinche Tiburio atrás ¿Un puinche? ¿Es un puinche? ¡Eh, pinche! ¡Ey, ey, ey, Uriel! ¡Cabrón! ¡No te existes, perro! Pásale, puto Uriel Porque eres muy pinche desesperado A la verga Eso que no lo has escuchado hablar, güey El López No mames Este pinche Uriel Si es una mamada, eh Con patas Ya estuvieras aquí en corto Invitamos a todos Ya saben que cuando el calaca llega al GTA Se arma el desmadre Ya se fue el Uriel a la verga ¡Echale, échale, échale, échale! Se están quedando ¡Ay, cabrón! ¡Pinche Goofy! ¡Me asustaste, cabrón! ¡No! Se quedaron, se quedaron, güey Se quedaron Que aparecen Abandonó el grupo Ya se fue El licuado El licuado de papaya Ya se fue, ¿o no? No mames Estos, güey, están bebiendo Por el monte, güey Vamos a esperarlos, güey Porque vienen bien lentos No, que pato Se volteó Ahí quedó, ¿ya ves? No, güey Y el pinche sergendo No había marihuana, güey No frena ni nada Aquí frena, te compita Aquí ahorita vamos a espérate Vamos a esperarlos Se me fue el internet Ni pedo, compa No te aguites Vamos a esperarlos Vamos a esperarlos Porque están bien, chavales Pescado, no te drogues Ahí está, ahí está, ahí está Ya se volvió El licuado El machete, tú eres esta analajada Le vamos a dar por aquí Aquí derecho, güey Por todo el medio de las montañas Hasta el monte Chilean Así es que Ahí quedó Así es que dele Pero por abajo, ¿no? No, por abajo no caben, güey No, por abajo no caben ¿No caben las trocas? No Echale mientras, güey Ahorita nos alcanzan Ahí en la subida ¿Cómo te llamas, compa? Soy el Espera, me dejan lo acepto El pescado bien encierrado Todo chueco El ukulele No, disparen No, disparen Que te den a la policía A la policía Pendej Váyanle dando Váyanle dando Si quieren, compita No le llamen a la policía Vámonos 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 Ese pinche mono Qué pedo Atropella Atropella Todos por bajarse De su carro Vámonos, vámonos Aquí derecho Hasta el monte Chilean Ya no nos esperan En el Ahora sí que en la punta Limas Nos esperan No los esperamos O no sé Qué chingas Vaya a pasar Bájenle poquito A su teleno Se escucha Medio mamón Medio mamórtico Uy Qué dijeran De tu voz Izquierda Derecha Marrano Aquí Para donde tú quieras Aquí Se divide Para donde tú quieras Izquierda La derecha Se ve bien perra Se ve chingonal Dale por la derecha Échale, échale, échale Por la derecha Dice el machete Pues vámonos Justo al que no llegue Ahora sí Súbete en la puntita Machete Dice Ándale Aguas con la piedra Ahí No, creo que ya No suban aquí Vato Machete Por Dios Sube porque sube No, tus nalgas Mira Están muy pesadas El chiste Es llegar al camino Güey Ven por acá Ah no Pero ya Ya no Machete Mi troca No se está rajando Oh Su puta madre Es por acá Güey ¡Voy para abajo! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Me desbarranquea la chingada! ¡Ay! Está bien Güey No, ya va A la virga ¡Ah! ¡Oh su madre! Hay que llegar Al caminito Hay que llegar Al caminito Agua No sé Si a la izquierda Por el camino De la izquierda Creo que Sí se va a poder Yo ya llegué ¿Qué onda pinche Toxxi? Machete me das asco Lo mismo digo yo Compa Lo mismo decimos todos Yo también Nana, ¿cierto? Ya estoy hasta acá arriba Güey Nada más me sacara cara Suben chinga Güey Dale Ni modo Que no Y este vato Culeón No creo que Me caiga Sí ¿Qué pasó Más No pudiste Ahí voy Ahí voy Ahí voy Yo no sé ¿Por qué Por qué traigo Pinta La troca Así Güey ¿Pinta Las uñas? La troca No creo que Lo traigo Pintado Oh Entendí Pero Que traigo Pinta Las uñas ¿Quién trae Ese sonido Tan mamórtico? Miren compas Aquí Váyanse Estacionando De lado Para sacar Una foto A todos No 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 Ahí nos vamos Estacionando Ahí no ¿Qué parecen? No Mames Pinche Tilapia Culebra Espérate Hay parquien Las trocas Así De lado Güey No trae No trae Ni con qué Para subirlas Güey Ya se fueron Güey Así Marrano Como quieran Nomás Ponla ahí Güey En el montón Dejen Saco Una foto Güey No mames Esa ¿De quién es? Del pescador No mames Me la traen Más madreada Que la cara Del canacaira El machete Pues yo lo veo Estacionado El calaca Ya te vas Marrano Ya te vas Vámonos Vámonos Bájenle Órale Sigan al puto cerdo No vámonos Nos mandamos Por este camino Hasta la carretera Allá por el túnel Nos volvemos a juntar Échenle Dale Dale Siganle Siganle Échenle Échenle Sin miedo Sin miedo Sin miedo Échenle Puto el primero Puto el que frene Vamos a la verga Pues vámonos Puto el que frene Puto el que frene Échale machete Dale Puto el que frene A la verga No mames Dale hijo de tu puta madre Voy volando Sigan el puto marrano A la chingada Madre Puta madre Mira no mames Puta madre No explotes No mames No explotan Son personalizados Buuuu Bien vergas Puta madre Vamos a ver si puedo subir Se me cayó el cofre Aquí voy a brincar A chingar a su madre No te creas No pude Deja agarro vuelo otra vez Este juego es para Andoy Para que lo alcances a ver Perro Pinche toxiculero Es para mobile Se me antojo brincar desde ahí Hacia el fierro O hacia donde Bueno como quiera ya llegamos Puta madre Voy a explotar a la verga Allá enfrente del túnel Nos topamos Dale 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 El más El más Pero Si Tu colonia Oshin Voy a ver si subo por aquí Espera Ver Voy a detener el tren Muuuuu Ando Tren Por aquí Por aquí Frena Te puto tren Pinche tren Detente Me mando a la chingada Ah no mames Esta mierda Si lo estoy frenando Wey No mames Eres bien rudo Se cree Hulk No mames Son más que Hulk Son más que eso Dejo No se pasa De pinche camionetita Al huevo Ya salí Chingón Ah no mames No canse a caer para allá En frente Mi pinche camioneta Mi camioneta ya trae las patas Como Como La llanta con las patas Del alfredo No mames Tan culeras Venganse venganse Vámonos 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 para abajo Vámonos al salto Vámonos al salto Cáguenle Cáguenle No se queden Échale machete ¿Dónde estás? Ahí voy bajando Bien rudo Ya nos vamos Wey Échale Ahí voy Ahí voy Ahorita te alcanzo Tú no te aguistes Nena No mames Está como tu cara Wey Mira mi culero Ahí nos metemos Para el desierto Wey En la naranja Se meten para el desierto Compas Ahí ya no da vuelta Y ahí se acaba el corrido No mames ¿Talmadriada la traes? Sí güey Mira Ey no dispares cabrón Targento Hijo de la verga Está hablando Porque el juego Se cabrón No está el puto marrano Échale échale Ya vengo bajando El desierto Ah cabrón Desierto No me decían La del pescado Estaba en deforme Wey Ay ¿Y así se la chupaste? No wey La camioneta ¿Qué verga? ¿Dónde vergas Estás marrano? Por el aeropuerto Machete Oh No me decían A disparar cabrones No mames Siga ya la traigo Vino al cuadrado La troca Tan jodido Andas wey No mames A mi igual Invítame Ahorita 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 Yo no Tengo tres condones ¿Dónde estaba el taller? Aquí Wey Voy yo Bueno ya no voy a pasar el taller Vámonos así Pues de una vez Rosita Vámonos así Monts No te veo machete Dije el toxic ¿Eh? No ahí voy Ahí voy Ahí voy Me dicen el toretto No te sabes por qué me dicen el toretto Y también el hombre daña ¿Cómo la ve? El hombre ñaña Es play 4 compito Aquí vamos a frenarnos todos compas Vamos a esperar ese meco A su madre Ya me frené Me frené con estilo carnal A ver vamos a matar a estos pendejos A ver Sato información ¿Dónde vives? Ok Derecho Derecho No traigas a la policía cabrón No 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 Disparen No disparen No traigas a la policía ¿Qué pareces? Podemos hacer una concentración de coches buenos Ey Pero para mañana ¿no? Hacemos una expo Una expo Simón No arreglaste tu troca marrano No caiga Ya arreglaron un carro bien perro Este güey apena está hasta el túnel todavía Sí Pero ya te alcanzo No hombre ¿Cuál me alcanzas? ¿Qué dijo? No sé ¿Otra? Puta vieja Quítate a la verga Pinche pelo de culo O el machete ¿Cómo te dicen? Ey No güey Le da una vieja de aquí güey Para hoy machete ¿Qué pareces? Ahí voy cabrón Voy haciendo para maña y media Ya te alcancé perro Dale Gente Vámonos Vámonos Todos Vámonos Vámonos No te ofrendes Machete Sigue le dando Matar una Lucio Hacia el salto Hacia el salto Todos saltamos al mismo tiempo Vámonos Arregla el fierro fierro Puto el que no brinque Puto el que no brinque Puto el que no brinque Ahorita ya en el salto Le agarramos a codazos No le digas eso al freco No le digas eso al freco Que brinque chingón No mames No chocan perros Echenle para el salto En carrera En ese machín Puto el que no brinque Espérense cabrones Mira no mames De poca madre Madres A ver De aquí voy a ver No brincaron No brincaron ¿Qué pedo? Yo si brinque Voy a regresarme No nomás estoy El Osa A ver Se va a regresar Que no brinco Ahora los que no brincaron Los que no brincaron Regresense en corto Ale perros Yo voy a volver a brincar Machete Hazme un paro Dile a Duriel Que se tranquilice Pues márcale Y dile que se A ver Espérame ¿Cuál es? Ah no pues no Otro pinche brinquito No mames No mames Brinquito Sandy Ahí ya Juntos sargento Lo voy a tumbar Güey A huevo A huevo ¿Por qué ya no te dejas Hacerte llamada? No lo sé Me voy a aventar otra vez Y vierte esa madre Güey Me quiero putear Que buenos brincos La última carrera Marrano Avientate una carrera En la que tú quieras Váimos Órale Pero déjame Vuelvo a aventar aquí Güey La carrera del amor Nunca falta el meco Sí Pero yo por eso No invité al Uriel Porque yo sé Mataron a Lucio Vázquez Y más que ni siquiera Está en la llamada Se armaron los vergas Vámonos Vámonos Tirando aquí en corto Vámonos Vámonos Virgen ¿Cuál eres? Eres el pescado No machete No machete Ven machete Ven machete Correle Correle Machete Correle 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 ¿Dónde vergas están? Ven acá Donde estoy yo Corre 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 Me voy a aventar Para que te subas Atrás ¿Quién trae la ley? Yo no A ver tú ¿Quién está acá güey? Súbete 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 A ver Todos en una troca Hay que subernos todos Todos en una troca Todos en una troca ¿No se puede subir güey? Atrás en la caja ¿Cuántos caben atrás? ¿Dos o cuatro? No se sube güey Ni pedo Déjame ver En esta madre Mamá me marrano ¿En la moto? Sí Agua Pinche Gufi No te atravieses Cabrón No me gusta atropellar perro Le subo la moto a tu troca A ver déjame subo contigo Aguanta No, no, no se puede No se puede Le subo la moto a tu troca Aquí viene un transporte más Y después tú brincas güey A ver dale Aquí viene otro transporte A ver acomódame la caja Donde me pueda subir güey Ella pues lo va a matar Este perro No mames Ey Ay quedó Pinche Scar Por eso eres cabrón No le puto Perro ¿Quién se quiere llevar mi camioneta? Yo me llevo una moto Acomoda la troca macheta Y eres pinche Uriel Güey Yo les dije Ah pues ya Es que yo no sabía Quién era Para la próxima Si no quieren Ya no me invito Mi camioneta Aquí Es la cromada esta Ahí lo voy a dejar Voy a ir a esta moto Pon la macheta ¿Dónde lo puedo poner güey? Para que Para subirme A ver por ahí Espérate Oh ahí Arriba 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 Dale para arriba Marrano O aquí No Aquí Aquí Ahí ¿Crees que la puedes meter? ¿Me hago más para atrás? A ver Ponte de reversa Y veo si la meto Por aquí Por aquí ¿Dónde estoy güey? Eres bien goloso Más a la izquierda Más a la izquierda No sube tu rollo No jala la troca No Pues a mí ya está bien madriada Entonces ¿Dónde será Agarramos moto Todos Y saltamos Al mismo tiempo Todos Con moto No Pero deja que lleguen más Los pidan una Miren Le voy a dejar Esta moto A alguien Y yo voy a pedir Una mía Nadie quiere esa roña A quien traigo Al José Benítez 88 Pues Ey cabrón No es Uber ¿Eh? Virca Casi me mató Un vato en la moto ¿Qué onda? ¿Qué onda pinche Jesús Jiménez? Invita ¿Quién eres? A ver Hay que expulsarlo Hay que darle Sus buenas noches Si vuelve a matar A alguien Lo expulsamos No Pues no han pasado Más motos Y creo que Si me quedo aquí Con mi carro Explótenme Mi camioneta O llévensela lejos Gracias Oh Si es cierto Pero no tengo Motos chidas No hay pedo No vas a saltar Y ya Más para ti No es la madre Oílo Ay me duele un huevo ¿Dónde te lo metiste? ¿Dónde te lo metiste güey? No 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 Control machete Bueno machete Montando machete A ver Yo me dije Que machete Tráfica rima Desafío De club Solicitar Aquí va Voy a la culpa Ay cabrón Mira la motito Que me dieron Que me trajeron No mames Esta perra Tira marrano Cámara Cámara Fórmense Todos aquí Vamos a formarnos Todos aquí Bien Primera persona Órale cabrones No avienten No disparen Que no se te pedo Espérate el tigre Ese güey me va a matar Me va a matar Maten a ese güey Que se baje El hijo de su puta madre Órale puto Órale a la verga Chingar a su madre Pinche panza de culo Órale Pinche chango No te robes Mi moto Órale cabrón Pinche ranchero Culero Espérate ¿Quién eres? ¿Quién? El Goofy Espérate Estos güeyes Me dicen Como si les conociera La voz de años Güey Saludos pinche machete ¿Quién va Jairo Romero? Soy Jeff El miércoles Voy a cambiar de conjunto Ya está el bachete Una Ya Pero Dos Cuéntale Tres Vámonos Vámonos Miren ese güey Ay pinche pendejo Corretera ¿Quién dejó la troca ahí? ¿Cómo no? ¿Qué tal güey? ¡Ah güey! ¡Ah güey! No Yo así me la rifé Cabrón Ya se me aventé Mortale güey ¿Y si eh? Caraca Déjame pongo la carrera Yo para terminar Ya dice Ya barro mi moto Hasta cuenca ¡Chingya su madre! Un pinche vagabundo Culero Hay que matarlo Hay que matarlo ¡Vente marrano! Mami Ya está echando Vamos a cochinada Vamos a brincar Con los dos En la moto ¡Chingya su madre! Están atropellando Pendejadas ¡Vámonos! ¡Vámonos más! ¡Otra vez! Echale, échale, échale Esta vez sobrevivo Porque me denle un huevo ¿Desde aquí otra vez no? Desde aquí, ya desde aquí Dale ¡Fórmense, fórmense, fórmense! Oiga, dale solo pues ¡Pésele, pésele, perro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chinga tu madre! Te pasaste de pendejo ¡Vaeron Santana dice ¡Viverga, no mames! ¡Me cae esta madre! ¡No, ya voy a libera! ¡No, mi moto cayó en el agua! ¡Puta madre! ¡Aquí va, que dos a los saludos! ¡Pincha, viva! ¡Aquí va, su puta madre! ¡Déjame voy, este! ¡Yo no me mate! ¡Te invito a la carrera, marrame! ¡En el culo de lío, güey! ¡Ahí voy! ¡Marrrano! Que ya deje su Fortnite de niño ¡Nada! El Calleja no lo va a dejar Ahorita anda con sus torneos Y no lo va a dejar, compa Compartenda ya con otros youtubers Más Más pegados que él ¿Es bueno ese, güey? ¿Quién? ¿El Calleja es para tragar? Sí, muón ¿No lo has visto como traga? Oh, no sé ¿No tiene Black Ops 4? ¿Ese, güey? No, sí lo tiene Pero no le gusta más que Fortnite Va a invitar el marrano, eh ¡Aquí tengo una moto culera, Dani! ¡Marrano! ¿Qué? ¡Culera, pero sube, güey! ¡Invita, perro! Espérate Dale, machete Ya hasta Eric, la cuana ¡Eh! ¡Pescado, guata! ¡Pita madre! ¡Ahí este, güey! ¡Ah, bueno! ¡Madres! ¡Eligiste tu destino, pescado! ¡Dale, dale, dale, Uriel! ¡Ay, este cabrón! ¡Es UNK! ¡Ah, pero ya me mandaste solicitud! ¡A ver! ¡Únanse, únanse, únanse! ¡Únanse! ¡Únanse! ¡Porque no más caben 10, güey! ¡Machete! ¡Alex y el Michoacán! ¡Eh! ¡Sólo caben 10, únete! ¡Dale, dale, dale! ¡Te quedas afuera, güey! ¡Ya te quedaste afuera! ¡Horra, machete! ¡Híjole! ¡Huevos! ¡Hentraste! ¿Quién se quedó afuera? ¡Huevos! ¡Hentista! ¡Pinche dinosaurio! ¡Oh! ¿Pues qué le hiciste? ¿Qué te dice dinosaurio, güey? ¡Oh, bueno, no lo doy! ¡Si te agregué, compa! ¡Si te agregué! ¡A ver! Creo que anda por aquí. ¡Sí, güey! ¡Ah, la perrona marrano! ¡Hey! ¡Ahí quedó! ¡Ya traigo mi truquita! ¡Voy a sacar la poderosa! ¡Ya quedó, racita! ¡Ahí quedó! ¡Luis Gerardo! ¡Macías! ¡Hala, racita! ¿Por qué es de 10, marrano? ¿Por qué no lo de 30? ¡Nada! No, güey, es de play. ¡Racita! ¡Ya la aceptaste! ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! ¡Ah, la perrona marrano! ¡Ah, la perrona marrano! ¡Ah, la perrona marrano! ¡Cállese, perro! ¿Cuál es esta camioneta, güey? ¡Ah, ya se puso! ¡No, mames, marrano! ¿Qué troca traes? ¿La Granger? ¡Sí! ¡Siempre tus mamadas! Yo con esta sí la paso, güey. La lengua por este pedazo. Solamente porque esa pinche troca está muy larga. Eso no importa, mamá. Yo manejo bien la larga. Tú lo sabes. ¿Quién trae esa duxta 6x6? ¡Cállese, perro! ¡A la verga! ¡Ese pinche hueón anda empujando! Pero las tripas, güey. ¡Ay, borrachito! ¿Quién se lo saboreó? ¡Yopa! Que chen, chenle, chenle, que con esta vamos a terminar en media hora. Esta es la última carrera, vatos. ¡Órale, cabrones! Yo se los digo, nomás le voy a dar media hora. Si no la paso, ahí quede. ¡Ultimation carrera, chenle, 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 chenle! ¡No, no, no! ¡Tranquilamente, sí, de compas! ¡De las greñas! ¡Dice que quiere que lo agarres del pelo! ¡Hoy! ¡Que agarres al perro, dice! ¡Marrano, vienes estorbando, cabrón! ¡Yo, tú! ¡Qué puto! ¡Se pasaron de verga! ¡Jajaja! ¡Andaron pa' abajo! ¿Cuándo vas a hacer más rutas? No sé, chenle, mañana. Mañana va a ser la expo. ¡Claro! ¡A huevo! Voy a estar pendiente. ¡Órale, órale, órale! ¡No se te vaya a pasar el horario! ¡No, hombre! ¿Qué se me va a andar pasando, viejo? ¡Órale, wey! ¡No mames! ¡No me dejaron de agarrar el punto! ¡Hasta la ferga, Uriel! ¡Ese meco me tiro! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No mames! ¡Allá hay algo volando, unos pinches contenedores! ¡Qué pedo que es eso! ¿Qué onda, Manuel y Alejandro? ¡Qué pata, qué pata! ¡Mapache, dicen! ¡Qué pata, qué pata! ¡No mames! ¿Quién trae una troca sin arreglar? ¡Yo, wey, ese pobre! ¡El José Benítez, ah! ¿Y si Benítez? ¡Ey, pinche José! ¡No sé! ¡Déjate empujo porque me das lástima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ah, puto pinche pescador culero! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esta madre, wey! ¿Cómo voy a subir aquí? ¡Ah, que hay aquí una rampa! ¡Mame, puta madre! ¿Qué pasó, manchete? ¡Ya abandonaste al Benítez! ¿Pues Benítez? ¿Y, pues, qué? Creo que es el lonchero, la lonchera, ¿no? ¡No mames! ¡Es el boludo! Le dicen, no, come el test así. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Puesto así! ¡Sam! ¡Papapum! ¡Papum! 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 ¿Papum! de algo vierga me caí en el último puto contenedor mami ojalá que te caigas en el lich para poder pasar yo pero te dejo pasar sin pedo hijo de su pinche madre mamá no hay campo güey corta yo creo que es la última carrera compa porque está bien perra puta madre ok güey me gusta el maincra no mames no sus puta madre vení 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 que te rompo el orto no mames esta madre no sube aquí güey no mames no mames el que aventaba los fugidos era el alfredo no como se supone que le haga aquí güey con huevos mijo muévanse como noche cabrones quítate de ahí puto marrano a la verga quítense perro a la chingada lo que no sirve mames aquí no aquí no subo güey esto camioneta está bien bajita huevo 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 chete me cago mi muerto no mames ya la vea no mames ya pasaste los contenedores marrano no mames no mames un derrogero tú vas en primero mames yo acabo de caer aquí a ver si la paso mira tu madre perro Por apresurado Puta madre Quien ven primero Yo güey A ver puto pescado Esta cabrón no es de carreras Vale No seas mamooo Pinche machete, mensajes como manejas como el calaca Te caíste marrano Si güey Por marrano Se marrú Yo me caí por ser tan malo Pero tan malo que se huye el juego Hijo de su puta madre Yo también me caí Puta madre En cuanto dijiste eso me caí Madre A huevo Dale pinche marrano Están en lo fácil güey Están en lo fácil güey Dale, 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 dale que me pueden tomar Que perro Pues ahí voy bajando güey Pero estaba otro güey enfrente Todavía está más difícil No mames cabrón No, yo no voy atrás de ti Va el José Espérate pinche José güey Si ven y te espérate Espérate En este puto me caigo En este puto me caigo Ah bueno, ya llega el primer machete Mi hijo de puta Aquí no me espero que me caiga Es la carrera donde el tigre lloraba Simón es la carrera donde el tigre lloraba Yo también Si A pesar de que es de play 3 Es de las mejores que he visto Quítate No mames Este compa Para que se ha regresado Para atrás No mames Parece que el otro güey Se va a caer en el En el glitch machete Puta madre Hoy trabajas luz Puta madre Tienes luz Si güey yo si trabajo Yo si trabajo mañana güey Luz y fuerza Luz y fuerza Hijo de su ¿Quién me quiere expulsar ahorita? Soy Rrrr Sargento Jajaja ¿Voy los? Puta madre Agarraron un poquitito mas de No seas mamón En toques de mendiola se salió no? Se seas mamón güey El otro güey ya se fue güey Puta madre Está bien ¿Y el licuado? ¿El licuado no está aquí? ¿No lo has pasado Squirt? Estoy en la tonfera En el pinche punto este güey Eres un poco no güey Jajaja 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 Si hasta Las cuatro machete Bueno dejo mi like Ya está ya está Luz Que tengas buen turno A la mierda ¿Nuestra hermana machete? ¿En qué trabajas? ¿A quién le preguntas? A mí El marrano ¿Es tu hermana machete o qué? No ¿Por qué marrano? Es Luz Luna Ah chinga ¿Qué pasó? En México En Estados Unidos Atlanta Yo vivo en África güey Yo vivo en África güey Oh dios Eh güey ya no se fue de aquí güey no mames Dos pisos compa Y el otro güey se cayó donde no debía güey No mames Laminado Simón No me aviente para abajo y jajaja No mames pinche gufi cabrón No ahorita te van a aventar para arriba güey Eh güey aquí ya no se puede Hay una parte que empiezas a A reaparecer ya cayendo Ni modo güey Andale Puta madre No te dijo el marrano que... Dice que te manda saludos Luz Luna Calaverita ¿Quién es? Para todo esto Pues Luz Luna Órale ¿No la conoces? No La otra vez andaba en tu canal Mándame la misma cheta gentiles Saludos a los crues de limón Oh sí, a los crues de limón Huevo Ya me caí No tengo amigos güey Ah, en que sí tengo Ah Ah güey Si tengo amigos No, aquí, aquí, porque aquí no me pueden tomar Bueno, vamos No mames güey Y ahí te vas a quedar apareciendo güey Ya mejor vete a dormir Ya no me voy a mover güey Oigan ¿Qué dijo ese güey? No le entiendan ni ni de arriba No sé Que entumen del machete güey No, ya agarre el primer punto, cabros No seas mamón Por fin chavo Saludos ahí güey chicos Yo voy al gobierno nomás Para cuando un directo en American Rock La neta, pues se puede dar el al rato O el domingo Que esté toda la lavanda Un pinche de blanco O pues a lo mejor Truck driver Truck driver Con la X, pues sí, sí Sí, sí, pues es que es de play ¿Habes de cuenta? Como si vieras a la American Rock con los lentes del Toxic No, no te vas a tomar Así más o menos ¿No? No, no te vas a tomar 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 El spin en corto El spin en corto Sí güey Sí Sí güey El otro día estaba en descuento en 8 dólares Sí Cuala pelita este minchingo ya Que pató, que pató Willy Saludos pinche machete, ahi quedo, saluditos a un lunes compi, ahi quedo ¿Donde estas tu chas? ¿Que su no? ¿Que su no? Ese que esta reapareciendo ¿Donde esta? ¿A poco ya la pasaste calaca? No Machete revisa messenger No se no, no se no, no Trucker Gamer, esos niños le van a dar sus chanclazos, ya sabes ¿Quién trae su escandalo wey? Oh, feliz cumpleaños para el Yert, dice que si le manda saludos marrano ¿Quién trae el pinche escandalo? preguntele Bueno compañero, te van tus mañanitas Estas son... Canta las pinche cepillín Hey Very good, very good Estas son las mañanitas La mami ya nos alcanzó otro wey, yo nomas no puedo wey Hola, yo soy este pin Quedó compa, sus mañanitas Very good Yo no las escuché Very good my friend Un en directo perro Quítate cabrón, no te frenes A mi me dijeron que el machete tenía 25 años, es cierto machete? No, bueno fuera La madera No, ahorita tengo 20 y todos Dale marrano, dale marrano Pederate cabrón, no me impresiones Y que el marrano iba por los 29 ya, dijeron Ya Pero toneladas Mira, por tu puta No wey, que mamón wey No, que... No mames, no mames Hijo de su pinche madre ¿Por qué te burlas de él? No, ¿por qué me...? No me estoy burlando de nadie Es tu amigo, quiérelo Uy, sí ¿Cómo se motea wey? No mames, me caí Mañana voy a pedir el carro más mamalón que tenga wey, para la expo wey, te lo juro ¿Cómo se motea dijimos? No, pinche mamón No mames, ¿por qué me estoy cayendo? Por pendejo Ah, puede ser, ¿verdad? Ya me voy wey, ya me dio sueño wey No, es que así dicen cuando no la pasan Es la una, vete a la vierga No mames, acá ya son las cuatro, my friend Ahorita se va a meter mi jefe, Magic ¿Por qué no estás dormido? ¿Por qué no estás dormido? Un machete Hijo de su puta madre Las cuatro, wey ¿Dónde viven? Mexicali Ah, pues sí Buffi, muévete, como anoche Palmero Norti Florida, wey Jeje ¿Ya la pasaste marrano? Ahí voy wey, pues cállese el hocico Ya la pasé dos veces wey Y éste no se dieron cuenta Órale La pared, wey, pues con un putivergazo Ah, sí ¿No crees? Así me desquito yo wey Cuando Cuando me peleo con mi hermano, wey Ah, pero tu hermano tiene tres años, no seas mamón, wey Y está más grande, pero no me importa No, 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 no te voltees, su pinche madre El machete va a ser brujería El machete va a ser brujería ¿Te está cogiendo, wey, o qué? No, wey ¿Te caíste, marrano? Cállate, perro ¿Qué onda, Jerry? Ya no me dejó pasar ¿Por qué o qué? Machete ¿Ya la pasaste? Chinguazo, madre, sí Ay, estos compas, piensan que está madre ¿Cuánto ganas a la semana? ¿Te hablas, marrano? ¿En donuts o qué pedo? ¿En donuts o qué? Pues depende cuánto trabaje, wey Si vendo 500 cabezas de ganado Ahí es un buen billete Si trabajas 8 horas, wey Órale, ¿quién puso a su hermanito? Al micrófono ¿No eras tú, wey? Yo No, 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 no Eso es cuando ando engripado, ¿no? Oye, está hablando Si, aparezco y se cae Si, es que... te bugeaste A mí que está jugando desde abajo de su cama, nomás está viendo ahí ¿Por qué te patinas, puta troca? ¿Cuántas horas trabajas? No, pues yo Mi salario barea, compa Esta semana no he trabajado ningún día Voy a ganar pura de árabe Pura mameluquina Y ni modo, así para que no sucede No, amigo, yo cumplí mi sueño, güey Gano por chingón No, gano por día Ah, depende de lo que sepas hacer Si eres como yo Yo le llego a un señor, güey Y me daba 200 pesos ¡No mames! ¿Por qué se voltea esta mierda? Ni modo A mí se me voltea la troca No sé por qué gira A la próxima para que no te quedes a un contenedor Sácate el micro del hocico, güey Se te volteó el calcetín Ya ves, marrano Sigue dando tus pinches tips Ya te mentaron tu madre Ni modo Yo solo sé que voy en primero, güey ¿Por qué se voltea esta mierda? Afedo Afredito Llámate por favor Llámate por favor, Afedo ¿Se anda volteando, Afedo? No, ahí anda Yo me acuerdo cuando le dije al calacas que me enviara la solicitud No mames Ya me desespero esta mierda 23 minutos No mames Ya cállate, ya cállate Ya cállate, compita Que ya lo desesperaste Te está diciendo ¿Qué mierda eres, calacán? Uy Le movieron las cobijas, güey Esta no la puedes pasar para la PC, marrano No, no, güey Aparte en la PC no hay quien se refe para pasarla, güey Pues estoy yo Pues No mames Me apendejero Hijo de su puta madre No mames Como ya tenía puras derechas Me las alegré de más Y valió verga Sí, ya te buggeaste, güey No, yo no Todavía no, ya llegó el punto ¿Ya la pasaste, marrano? Ya Ya terminé ¿En primero, perro? Ah, güey No mames El machete que todavía estás ahí, güey Qué asco Sí Mira Calaca no se te bugge En el tercer punto de control de los contenedores No, hombre, compita ¿Qué pasó? No mames A mí sí Me quedé como pendejo esperando Te voy a decir el secreto, güey Lo que pasa es que de ahí En ese punto Hacia el otro punto Está exactamente derecho, güey Entonces si te pendejas Te buggeas Ese es el castigo Por mi amor Pues con razón Ando bien pendejo Me salen malas cosas Pues te macheteas, güey Afedo Afedo Se me olvida A las cinco me conecto Ok, Luna Está bien, está bien Ahí te mandas mensaje ¿Y te dedicas a otra cosa? No, cuando no hay jale, no Hacer directo nada más ¿Es tu vieja machete? No, 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 no Es una amiga ¿Es la sucesora de la fiscalita? Ándale No, es una amiga Nada más Es una amiga ¿De dónde? ¿Cortas yardas? No, yo no corto yarda, compa Yo pongo piso Amigos simplemente amigos Y nada más No, 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 no No, no, no No, no, no Pongo pisos Que es diferente Ay ¿Qué pasó? ¿Ya nadie la pasó? No mames No le he podido pasar Marrano Estás bien pendejo Machete Llévatela suave Y endereza el troque Endereza la pinche troca A como está El que sí Como ya la pasaste Claro Te está enseñando Cómo pasar Ya te crees Don Mamerton Sí, así Uno por uno Y endereza A como esté El que vas a caer No el que está arriba Mira ¿Qué te estoy diciendo? Aquí es donde me había Cagado hace rato Suave, suave, suave Suave, suave Que ahí está peligroso ¿Ya se salió El que estaba buggeado aquí? Sí, güey Así que si te caes Te buggeas tú, güey No, creo que está Uno buggeado ahí Suave, suave, suave Suave, suave, suave Como el perro De la pantera rosa No mames Pinche feo Y el machete Dice el Christian Iván Que cuánto ganas Poniendo estampitas, güey No mames Espérate Se cayó Ah, no mames Y ahí derecho, machete Ahí sí Ahí sí Encarrérate, güey Y ahorita me caigo A la verga Ahí quedó Y ahí quedó Sí, es que ese punto Es el más mamón Sí ¿Cuánto ganas Poniendo tus estampitas? Ah, ganó chingón, compa Depende el jale Pero Depende que el grosor De la estampa Tres, cuatro días Ando ganando Tres, cuatro días Ando ganando Seiscientos, setecientos dólares Ochocientos Depende Vierta Depende cuántas estampitas Ah, huevo Ya se trabaja Toda la semana Pues arriba de las mil Uy, este güey No, qué pato Pongo estampitas A ver, dice Jerry Aldape Que le hagas el amor Marrano Que le gusta el amor Puerco Ah, entonces Lo vamos a mandar Con el Callejas A Fedo ¿Qué parece el machete? Ah, es que se me fue Para tres Gana bien Pero no paga La internet Exacto No, qué pato Ya ahorita Ya estamos Al cien Con el internet El problema No es lo que gane Con que te pruebas Son los pinches Echa el soport Que tiene por ahí Ese mamú Eso es lo que le quita El dinero Hoy lo voy Lo es muy bien Que sabe El perro Ahí es donde se va El billete Quien anda poniendo Música Güey No sé Pero andan poniendo Pura chilatería Sí, a ver Para sacarlo De una vez No Es el pinche Goofy Güey O es el Goofy O es el Borrachito Yo no Hice una carrera Güey Y no supe Cómo guardarla Güey Qué bueno Ahí te dice Es que tienes Que Hacerla Para que La puedas Guardar De velocidad Y Para correr Carros Y se me borró Toda Güey Qué pendejo Me dolió Hasta el corazón Bueno Eso es mentira Pero bueno No mames Ya me lo había Yo creído Güey Sí Yo también No mames ¿Cuántas veces Tienes tú Pinche Goofy? ¿Eh? Adentro No 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 Para eso Me quieren a mí Compa No 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 20 más que el calaca, pero no estamos hablando de peso cabrón que mamo que racista wey me imagino a Goofy como al pinche Callejas más o menos no en lugar de acostarme a dormir ya me deberían levantar a desayunar wey que un pinche menudaxo al ratito voy por uno wey unos cachetas no mames no mames en que trabajas dices no mames oh si el roofing ya esta hecho compa lo pones no a ver espérense ándale otra vez machete para que nos rigamos wey a la de tres no yo no lo dije ya ríete ya ríete a la verga no mames osea que pone la galleta allá como le dicen la galleta acá le dicen la galleta que ponen la galletilla yo nunca he escuchado que le digan la galleta wey el blanco que tal el roofing que yo con jajaja 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 pues también depende de la vida que te quieras dar jajaja 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 a los 33 minutos exactamente cámara cámara pinche Luis Alvarado y toda la bendita que ande por ahí me voy me voy a dormir de nalgas hasta donde estoy ay órale marrano me doy morita de 5 a 10 y a las 10 me levanto por un pinche pozoito vámonos ay que booo pozoito chao mas bien pozole eres cabrón un menudo no un menudito voy a ver que chicaos vámonos pues donde vive el calaca este en un chiquero compa jajaja hey ahi quedo la ver para que? es la verdad las cosas como son para la que? ah no por ahi si soy bien mota bien toxic yo si soy buena yo osea un pendejo jajaja ahorita invitan a una nivel asiatico? tienes que ir con los ojos cerrados ay que no si pero no tengo los ojos rasgados compa no puedo perder de esa madre oye no mames hey le estoy dando le estoy dando los pinches este botones del teclado para terminar el directo y no se acaba wey no mames jajaja que pendejo pues si lo hice en el play si mon no 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 no